Ay, Jesucita, te llevo aquí en el alma Pero tú no comprendes lo mucho que te quiero Yo no me despiertes, yo siempre te he querido Con amor ven a mis brazos, nunca dudes de mi amor Ay, Chihuahua, de mis amores te llevo en mi corazón Tus mujeres son bellas flores de tu jardín Ay, 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 me jesucita en Chihuahua Ay, 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 por ella muero de amor Ay, 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 me jesucita en Chihuahua Ay, 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 por ella muero de amor Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me jesucita en Chihuahua! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por ella muero de amor! ¡Ay, ay, ay, ay!